La Comisión de Justicia del Senado de la República descartó a tres de los 32 candidatos a ocupar las dos vacantes de magistrado electoral del estado de Chiapas. Los consideraron inelegibles después de revisar su documentación y el marco jurídico vigente. Dos de los aspirantes que quedaron fuera de la contienda son Mauricio Gordillo Hernández y Guillermo Aceburg Archila, quienes ocuparon el cargo de magistrado de octubre de 2014 a octubre de 2019 e intentaban repetir por un periodo más. Al respecto, los senadores de la Comisión señalaron que el artículo 101 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana determina que los magistrados electorales locales no podrán ser reelectos. El tercero en ser declarado no viable es Rodolfo Guadalupe Lasos Balcázar, porque su título de licenciado en Derecho no tiene una antigüedad mínima de 10 años, como lo exige la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tanto, este documento curricular fue emitido en 2012 por la Universidad del Valle de México. Una vez que esta comisión entregó a la Junta de Coordinación Política el informe de quienes reúnen las condiciones de elegibilidad, se espera que el próximo 17 de octubre se ponga a disposición del Pleno la lista de los candidatos elegibles para cubrir las vacantes por un periodo de 7 años. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.